Esa idea, esa idea es eso, si el tío. Me refiere el dúo aquí, muestra algo de beatbox, de eso que sabemos hacer nosotros. Vamos a flipar Javi, te lo trigo para que lo veas. ¿Cómo se ve en ese plazo? Sí, buenísimo. Es el number one. Es el puto number one, o sea que yo lo picho todos los años ya. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, buenísimo.